hola hola que tal hola 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 que tal mis queridos amiguitos y quejeros y quejeras de corazón bienvenidos sean a este nuevo vídeo que traigo para el canal odio esto hoy es demasiado lento pero bueno hoy les vengo a hablar de qué pasó con el creador de este juego que creo que se llama aventura algo así a vestir algo si no estoy muy seguro pero bueno es que le han eliminado la cuenta entonces qué va a pasar con los juegos los juegos lo han eliminado no se sabe si fue él o por qué razón al parecer antes de que todo el mundo venga 6g excel y a decir le copiaste a ron y si chicos este vídeo lo saque de ron y pero bueno es que muchos de ustedes quieren saber qué pasó con el creador de este juego así que bueno bueno al parecer él se creó una cuenta nueva que se va a dejar aquí una foto y la vieja ha sido baneada ha sido baneada de roblox completamente así que lo más posible es que este sea el nuevo juego que se va a quedar para siempre porque sacaron el número 4 que es este así que le voy a dejar el link en la descripción por si acaso quieren jugarlo y bueno bueno lo que pasó con él fue que le banearon la cuenta roblox le baneó la cuenta no se sabe por qué pero bueno si hay más información se la voy a traer más adelante en otro vídeo pero bueno han eliminado todos todos los juegos que él tenía de simulador de fuerza así que él se ha creado una nueva cuenta y ha creado este juego no estoy muy seguro de que ésta sea su nueva cuenta pero posiblemente sí ahora sí estará la info del vídeo de hoy hasta que este vídeo adiós